Tony Costa estaría ardiendo de celos por ver a su expareja gostar como nunca su soltería, pues Adamari López no ha parado de sorprendernos con su coquetería al momento de bailar con otros hombres. Y eso, eso es lo que más me duele. La primera vez que vimos a la chaparrita rompiendo la pista de baile fue con su colega Carlos Atián, con quien apareció en el bautizo de la hija de Stephanie Jimoniris, dándolo todo hasta abajo, lo que rápidamente causó entre los internautas las sospechas de que habría alguna química entre este par. No, no puedo creerlo. Harían una hermosa pareja, tú tienes derecho a darte otra oportunidad y ser feliz, para atrás ni para dar impulso, el que engaña una vez lo vuelve a hacer y tú vales mucho, ya verás. Ada, me encanta verte con este chico, se ven súper bien y tranquila, diviértanse mucho, guapísimo tu compañero. No hombre, con esos comentarios, el español posiblemente se haya puesto a llorar por ver a la madre de su hija con otra pareja de baile, pues no olvidemos que por mucho tiempo los padres de Alaya se tuvieron como compañeros de danza y se les veía bailando en todas partes y como no, si así se conocieron e incluso así se despidieron de su relación, en el reality así se baila. Lo que menos hubiera querido es lastimarte. Ah, pero esta no sería la única ocasión, sino recientemente la chaparrita dejó a todos con el ojo cuadrado cuando apareció con un instructor de Zumba en su Instagram. Y no, no se trató de Tony, sino de Martin Mitchell, quien al son de una bachata hizo que la boricua moviera las caderas como Shakira y sacara su lado más sensual. Y si de celos hablamos, no podemos evitar decir que con esas fotos de Adamari López, donde luce un traje de baño negro, Tony Costa se pudo haber retorcido en el suelo. Pues es probable que nunca haya visto a su ex más sexy que ahora. Ni modo, bien dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y la puertorriqueña aparentemente se lo ha hecho saber poco a poquito a su ex galán. ¿Y tú? ¿Crees que Tony Costa se haya puesto celoso al ver a Adamari López más diosa que nunca? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Suscríbete al canal!